Esta canción con todo mi cariño, para quienes han escuchado el disco, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? No había dinero, futuro, ni empleo, ni cómo empezar Había una flor en un vaso y un póster clavado para decorar Aquellas desnudas paredes, vacías de cosas y llenas de amor Dos locos jugaban a amarse, más bien a inventarse una forma de amar Ahora que sofre el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sofre el dinero, no sé, hoy yo te quiero, ¿qué pasará? ¿Te acuerdas? La cama era vieja, olía tristeza en la vecindad ¿Te acuerdas? Pasábamos frío, pero nuestros cuerpos se daban calor Comíamos poco, amábamos mucho, teníamos hambre de amor ¿A dónde habrán ido las cosas pequeñas y hermosas que no siento hoy? Ahora que sofre el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sofre el dinero, no sé, hoy yo te quiero, ¿qué pasará? Ahora que sofre el dinero, ¿dónde están tus besos tú? ¿Dónde estás? Ahora que sofre el dinero, no sé, hoy yo te quiero, ¿qué pasará? ¿Te acuerdas? No había dinero, ni cómo empezar